Exige Defensoría de Colombia Protección a Líderes y Defensores Derecho Humanistas Reprueba CIDH Muerte de 28 Personas Privadas de la Libertad en Cárcel de Acapulco Propone Ecuador Cruzada contra la Violencia de Género Siga en su pantalla para conocer esta información y más en su espacio DH Web Noticias Iniciamos Mi nombre es Marcela Zamudia y le comento las siguientes notas La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió un escenario de riesgo para líderes sociales en Barranca Bermeja por la acción de presuntos grupos armados ilegales y organizaciones criminales, entre ellos el Frente Luis Alfonso Echeverría de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que también actúa en los municipios de Puerto Wilches, San Pablo y Cantagallo El Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negred Mosquera aseguró que la entidad a través del sistema de alertas tempranas ha solicitado se fortalezcan las medidas de seguridad y prevención para evitar que los grupos ilegales vulneren los derechos de la población civil por la posibilidad de homicidios, amenazas, extorsiones, desplazamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los recientes hechos de violencia ocurridos en el penal estatal de Las Cruces en Guerrero, México Como consecuencia de estos hechos, 28 personas perdieron la vida y por lo menos 3 resultaron con heridas La CIDH instó al Estado a continuar con la investigación iniciada con la debida diligencia, identificar a los responsables y establecer las sanciones pertinentes La Convención Interamericana advirtió que en el Estado mexicano prevalece una situación de violencia carcelaria En este sentido, la CIDH ha expresado su preocupación por la reiteración de hechos que reflejan la ausencia de medidas de seguridad efectivas para garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal de las personas privadas de la libertad En el 2016 se registraron en Ecuador 73 feminicidios y durante el primer semestre de 2017 van 76, duplicando la fatal cifra Por lo anterior, el presidente de ese país, Lenin Moreno, propuso una cruzada para combatir la violencia de género en Ecuador quien hizo un llamado a las instituciones del Estado a participar de esta cruzada Las declaraciones fueron emitidas por el jefe de Estado en la reunión con el colectivo de mujeres que impulsan la lucha contra el flagelo Aquí concluimos con la emisión de DH Web Noticias, ¡hasta pronto!